Cada negocio es prescindible que analice sus datos y ahora el poder de los dashboards sería algo súper importante que debes aprender, así que te invito a que me acompañes en la entrevista de hoy con el experto. Emprendedores en el mundo digital 489. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Ya saben, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas también para emprender y todo lo que necesitamos cuando un emprendedor o alguien que quiere lanzar un nuevo producto, una nueva idea y la consolida a lo largo del tiempo a través de pues estrategias, implementación, inversión, tiempo, bueno, muchísimas cosas. En un negocio próspero y sostenible. En el tiempo de esto se trata este video podcast que sacamos contenido para apoyar, para guiar a todos aquellos emprendedores y sobre todo en este maravilloso proceso de digitalizarse. Incluso post-COVID se ha visto muy, muy acelerado este proceso de digitalización. Y hoy, claro que sí, vamos a traer y con entrevistas maravillosas como la que tenemos el día de hoy, tener el control, tener estos indicadores de gestión en diferentes áreas, ¿no es cierto? Tener ese control y que un solo vistazo podamos saber qué está pasando con nuestra empresa, muy seguramente será un tema que no vas a querer perderte. Así que, pues hoy vamos a hablar con el invitado de hoy de ese tema, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten laacademiadecatiaman.com, como yo lo llamo el Netflix de los emprendedores, porque ahí vas a encontrar cursos para poder emprender, cómo crear tu página web, cómo validar una idea de negocio, en fin, muchísimos cursos que a lo largo de todo este tiempo los hemos ido creando y con una suscripción puedes acceder a todo el contenido. En todo caso, echarle un vistazo que está maravilloso. Y bueno, ahora sí, vamos, ya no les canso más, vamos con nuestro entrevistado que está desde España, que nos acompaña. Miguel, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido por aceptar la invitación. Sí, buenas, Katia. Nada, un placer, como decíamos, un poco de récord. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí con tu audiencia. Y nada, dispuesto a contaros un poco mi experiencia y lo que queráis preguntarme, queráis saber un poco dentro de mi humilde experiencia, sin problema. Sí, seguro que sí. Más bien a ti, muchísimas gracias. Y ya sé que vamos a aprovechar al máximo y sacar, como sacamos de todos nuestros maravillosos invitados, su conocimiento y esa generosidad de compartir. Pues bueno, antes de entrar a la experiencia de lo que es manejar en sí un dashboard que nos deberíamos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Primero, coméntanos, ¿quién es Miguel Antunes y a qué te dedicas? Bueno, pues yo me suelo definir un poco como dentro de esa también famosa palabra del mundo emprendedor, y dice, no, emprendedor inconformista, yo altero el orden y me considero antes inconformista que emprendedor. Y bueno, tras haber pasado un poco por el proceso de trabajar por cuenta ajena en diferentes empresas, grandes, pequeñas, multinacionales, familiares, todas ligadas al mundo financiero, he trabajado por diferentes posiciones, pero digamos, la más dilatada experiencia ha sido como control financiero, como dirección financiera, pues un día, pues al final, me cansé, me quemé de trabajar por cuenta ajena, de luchar por los sueños de otros, y metí un poco mi perfil financiero, mi conocimiento financiero a nivel de control económico de negocios, y sobre todo, una pasión que traía, arrastraba desde el comienzo, como era la famosa hoja de cálculo Estel, a la cual, digamos, vamos, suelo decir, intenté llegar al máximo a nivel, aunque aprendo de ella cada día, a pesar de que lleve 15 años trabajando con ella y me dedique a formar a gente en ella, pues lo metí dentro de la coctelera, salió estelifinanzas.com, que es mi academia de referencia sobre cursos de Estel y gestión financiera, y a partir de ahí, pues, oye, fui creando un negocio digital basado en la formación, no solamente a nivel de Estel, sino a nivel de finanzas aplicadas con Estel, de diseño de cuadros de mandos y analíticas de datos, y luego, pues, la parte más de, oye, formación a empresas, consultorías a empresas, a ayudar a controlar financieramente sus datos, y a analizarlos, y a tomar decisiones, y a, bueno, todo este maravilloso mundo de los números que hay quien los ve con recelo, y a otros, pues, friki de ellos, nos encantan y nos apasionan. ¡Qué maravilla! Bueno, tú has comentado algo que es maravilloso, y es decir, que te dedicas a lo que te apasiona, ¿no? Y dejaste de lado aquello que de estar trabajando por el sueño de otros, como bien lo dices, y te enfocaste, que seguramente ha habido sido un proceso a veces no tan fácil, o con ese tema de incertidumbre que caracteriza cuando uno se lanza a un tema de emprendimiento, saber si funcionará o no. Pero a la larga, estar en lo que te apasiona está, pues, una de las claves del éxito. Y ahora, este éxito, esta pasión, ya nos comentarás un poco qué podemos encontrar en tu academia de Excel y Finanzas. ¿Cómo podríamos, o cómo tú ayudas a aquellas personas, como tú bien decías, hay aquellos que son recelosos de los números y aquellos que les encantan, ¿no? Sobre todo, creo que sería el reto llegar a aquellas personas que no les gusta mucho, que tienen miedo a decir, no, es que esto de los números me voy a atorar, yo no puedo, me confundo. ¿Cómo llegas a este tipo de personas y cómo les ayudas ya en general? Bueno, es decir, yo paso por todo el proceso, ya que hablas también del mundo emprendedor, de al final, yo monté mi proyecto trabajando por cuenta ajena y me tiré prácticamente un año, no llego a un año, nueve meses, mientras trabajaba por cuenta ajena, en desarrollo de forma paralela a mi negocio, hasta que tuve la oportunidad o la suficiente seguridad, y sobre todo, pues, negocio para poder enfrentarme a él 100%. ¿Cómo llego? Llego porque al final, aprendes un poco, yo al final lo que hago es, oye, sobre todo porque he trabajado en grandes empresas, en la parte financiera, pues, bajarlo un poco al detalle de lo que no se suele trabajar, de cierta manera, en las pequeñas y medianas empresas, incluso en el mundo emprendedor, en el mundo emprendedor del freelance y de autónomo, que al final, ¿cuál es la realidad? Para mí hay dos realidades fundamentales dentro del mundo emprendedor y de autónomo, es que todos somos muy buenos en lo que somos, y eso, lógicamente, no me meto, y cada uno, lógicamente, en el desarrollo de su negocio, pero es decir, somos muy buenos en lo que hacemos, pero la parte económica, la parte de control de gestión económica de un negocio, más allá, digamos, dentro de lo que me dedico yo en esa parte, no tanto en la parte del Excel, puramente dicho, pues, al final, no somos expertos en ello, ¿pero por qué? Porque nos falta formación financiera, porque al final nos han enseñado desde el colegio a ciertas habilidades, actitudes para, al final, colegio, instituto, universidad, para llegar a trabajar, pero trabajar para otros, no para un modelo en el que tú te tienes que gestionar tus finanzas, porque no hablamos de finanzas personales, sino gestionar las finanzas de un negocio, que, indudablemente, incluso en las finanzas personales, nadie nos enseña a cómo gestionarlas, nos enseñan a cómo ganar dinero, cómo tener una nómina, pero no a cómo gestionar ese dinero que entra, que es gran parte del problema, un poco, a nivel financiero que puede existir. Entonces, llego un poco por esas dos realidades de que, oye, pues, no tenemos una educación financiera, hay una necesidad como tal, y, al final, lo que yo considero, lo que siempre, digamos, intento, de alguna forma, democratizar y hacer ver a, sobre todo, a los profesionales, bien sean dueños de su propio negocio, de pequeñas empresas, medianas empresas, que ellos tienen que ser los dueños de sus datos, que no vale contener una gestoría, un asesoramiento fiscal, porque se preocupan de liquidar nuestros impuestos y que, lógicamente, que tengamos nuestras obligaciones fiscales al corriente, pero no se dedican, y sin levantar ningún recelo, lógicamente, hay a esos días que con más cariño, menos cariño, pero de si tienes optimizados tus ingresos, si tienes optimizados tus gastos, cuáles son tus ratios de rentabilidad, qué beneficio tienes, qué no beneficio tienes, y eso, aunque lo tuvieras de alguna forma, tiene que ser, en este caso, pues, el emprendedor, el autónomo, el freelance, el dueño de su negocio, quien se dedique un poco a gestionar esos datos o a ser dueño un poco de sus números para poder analizarlos y tomar decisiones en base a ellos. Por supuesto que sí. Tú has mencionado algo súper clave y es que, claro, una persona que quiere emprender o que quiere gestionar su empresa, aparte de ser experto en el core del negocio, debe saber manejar la gestión financiera, y entiendo que ahí es donde tú entras a capacitar a aquellas personas, bien está delegar algunas cosas operativas dentro de la organización o la presentación de informes, pero saber cómo lo manejas, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles han sido las principales fallas que cometen los autónomos, como ustedes lo llaman, o acá los emprendedores o los dueños de negocio, que ejecutan cuando, podríamos decir que la primera es la falta de desconocimiento, pero ¿cuáles son las principales fallas y cuáles serían aquellos tips básicos que deberíamos nosotros conocer? Pues mira, principalmente, al final aquí esto daría, para batir el récord del podcast que tengas, podemos irnos aquí. Seguro que sí. Pero principalmente, te voy a dar un par de ellos por hablar de alguna forma. Primero, es decir, que lógicamente dentro de esos que decía esa situación, cuando hablamos a nivel económico, sabemos más o menos la facturación que tenemos, es decir, porque emitimos nuestras facturas y sabemos lo que ingresamos, pero hasta ahí un poco el control de nuestros ingresos, o nuestro control económico, perdón, porque los gastos pues entran ya dentro de una nebulosa, los metemos en una bolsa, que no sabemos bien qué son, pues oye, los gastos de personal, cuál es mi beneficio, cuál es mi salario, el resto de los gastos no catalogamos y por lo tanto al final acabamos perdiendo cualquier tipo de luz, transparencia, por saber realmente cuál es la rentabilidad de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, indudablemente, sobre todo, fíjate, más en un mundo emprendedor, que al final confundimos porque los emprendedores al final no nacen, se hacen y la gran mayoría de los emprendedores pasan de ser trabajadores por cuenta ajena a tener un negocio en el cual lo gestionan ellos como autónomo. Entonces, pasamos de tener una nómina que gestionamos nuestro sueldo porque son nuestros ingresos a tener un negocio a todos los efectos, ya seas una sociedad o no, a todos los efectos, en los cuales hay unas finanzas del negocio, de las propias de la empresa o como autónomo y hay otras finanzas que son a nivel personal. Cuando esto se mezcla, es un problema porque al final no sabes lo que tu negocio te está rentando, ¿vale? Entonces, esto es tan fácil como separar cuál es, digamos, tu salario, aunque no seas un asalariado, decir, oye, ¿cuál es un poco el salario que me impongo de alguna forma y, por lo tanto, es un gasto más de mi negocio y mi negocio tendrá unos ingresos, unos gastos en los cuales estaré yo y, por lo tanto, dentro del resto de los gastos acabaré teniendo un resultado, ¿vale? Eso es el principal, sobre todo, el mezclar las finanzas personales con las finanzas de negocio y no saber cuál es nuestro salario real o el tirar del dinero de la empresa sin saber realmente qué hacemos y qué no hacemos. Y otro de ellos, el más importante para mí, es el tema de catalogar los gastos porque, al final, desde la parte comercial, desde la parte de venta de servicios, de la parte de obtener ingresos, pues, al final, como digo, todos somos muy buenos en lo que hacemos y más allá un poco de dedicarnos, pues, oye, el plan de marketing, plan de ventas y todo ese tipo de cosas. Pero en el control del gasto, es decir, es algo que está totalmente turbio, lo metemos en toda una bolsa y no, hay que, lógicamente, que separar, catalogar los gastos. Primero, por orden. Orden y limpieza, como todo el mundo tenemos en nuestra casa. Y segundo, para poder analizar las cosas de forma diversificada. Es decir, principalmente en cualquier negocio tenemos tres tipos de gastos y todo el mundo, todo emprendedor, todo negocio, toda pequeña empresa tendría que tener sus gastos catalogados en ellos. Uno son los gastos directos, otro son los gastos de personal y otro son los gastos indirectos. Muy brevemente, por detallarte, los gastos directos son aquellos gastos que son esenciales para la prestación del servicio. Pongo un ejemplo muy fácil que todo el mundo lo entenderá. En un restaurante, la compra de materia prima, es decir, de comida y bebida para poder transformarla y ofrecerla a sus clientes, son las compras, son los gastos directos. ¿De acuerdo? Luego, indudablemente, súper importante, separar los gastos de personal. No solamente de ir al personal si tienes a cargo, sino tú mismo, como digo, si estás tú solo al frente de tu negocio, pues tú eres tu gasto de personal y tienes que controlarlo y tipificarlo y medirlo por ahí. Y luego el resto de gastos que al final podríamos hacer de pequeños grupos, pues en plan de, oye, pues los asesoramientos o los suministros o el alquiler si tenemos de local, ese tipo de otros gastos que podríamos, a su vez, subcategorizar de alguna forma, pero que de alguna forma van por otro lado. Pero si somos capaces de tener, por un lado, los ingresos, que eso indudablemente somos capaces de tenerlos en cualquier negocio, y los gastos separados en esos tres tipos de gastos, teniendo en cuenta que ya estamos extrayendo de ahí el hecho de mezclar finanzas personales con finanzas de negocio, pues sabremos, simplemente por una suma y una resta, no me voy a poner formal ni mucho menos de hablar de, no, de lo que es una cuenta, resultado, y más, no, no, una suma y una resta, nada por casa, pues sabremos cuál es nuestro beneficio y cuál es nuestro margen de rentabilidad, en este caso, de nuestro negocio. Son indicadores mínimos que a partir de ahí podemos profundizar y en qué más deberíamos reanalizar y qué no deberíamos reanalizar, pero por lo menos tener eso claro. Qué clarísimo, ¿no? Estos dos puntos que has topado el tema de, justamente, primero separar el salario, separar la parte personal del negocio como tal, y de ahí organizar o categorizar los gastos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, y pasa, te digo, porque muchos emprendedores al arrancar, de pronto mezclan y, bueno, si yo quiero tener un salario de X, mil, dos mil dólares, pero resulta que los ingresos no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Decir, ¿cómo yo puedo separar un salario si es que todavía los ingresos cuando recién estoy arrancando no los tengo? ¿Cómo se debe manejar esa transición? Porque, claro, habrá que tú estás resinglazando y recién estás las primeras ventas y después ya posiblemente un par de meses o años puedas ya llegar al salario. ¿Cómo se maneja ese salario que yo tengo con el que realmente puedas percibir? Claro, esto decir, al final, aquí pasan dos cosas, la realidad y la lógica, podemos decirlo de alguna forma. Yo a ese salario de emprendedores en la parte económica al arrancar, que cuando les preguntas, oye, ¿qué es lo que esperas tú obtener retributivamente de tu negocio? Y dicen, no, 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 yo es que vivo con mi pareja o tengo dinero, tengo ahorros, yo de momento no me hace falta cobrar. No, eso está mal. Una cosa es que no tenga necesidad, pero un sueldo tienes que tener. Primero por la realidad, porque luego si no tienes un sueldo que imputar al negocio, no quiere decir que, oye, pues que de alguna forma decir, tu negocio está siendo más rentable de lo que es. No, porque en el momento en que lo necesites, vas a pensar que tu negocio está teniendo pérdidas o está siendo menos rentable. Sobre todo partimos de la base de que quien tiene, digamos, quizás estas cuestiones no está analizando bien su negocio, ¿vale? Entonces, luego hay que partir de una base de una realidad, de que un negocio tiene que ser rentable y sostenible. Ni más ni menos. Es decir, al final, más allá de cualquier ámbito, cualquier idea que tengamos en la cabeza de que, no, pues mi negocio va a cumplir este objetivo y voy a conseguir ayudar a gente. Es decir, que lógicamente todas esas, ¿cómo decirlo? Es decir, ventajas de nuestro negocio o lo que queramos conseguir, indudablemente están, pero un negocio está o hacemos un negocio para conseguir dinero. Ni más ni menos. Aunque haya, lógicamente, otro fondo de realización, de ayuda y demás. Pero un negocio, un negocio se construye con la finalidad de obtener dinero, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, lógicamente, esto es como cualquier curva de aprendizaje o de tal. Todo necesita una curva para arriba. Y cualquier negocio que arranca, pues lógicamente, no va a tener unas rentabilidades ni unos ingresos que tendrá seguramente, pues, al mes siguiente o en dos meses o en seis meses o en un año. Partiendo de eso, tenemos que adaptar todos los gastos estructurales que soporta nuestro negocio, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta que vamos a tener unos gastos que son fijos, imagínate, el mismo caso de antes, monto un negocio, monto un restaurante, seguramente, los clientes que me vengan la primera semana, yo no te voy a decir el primer día, la primera semana, no tendrá nada que ver con lo que me venga en un año. Pero, tanto el primer mes, salvo que negociemos otras cosas, tanto el primer mes como el doceavo mes, voy a pagar un local, voy a pagar un suministro, voy a pagar un personal, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente aquí funcionan dos o influyen dos cosas. Primero, a nivel personal, a nivel de nuestros ingresos, a nivel de tal, digamos, de nuestros ingresos personales, de los que vamos a recibir nuestro negocio, tenemos que ser consecuentes con nuestro volumen de gastos personales. Es decir, yo no puedo meterme en un negocio en el cual no tengo clara qué facturación ni qué rentabilidad o beneficio voy a tener y que de alguna forma estemos soportando a nivel personal unas cargas de gastos de 2.000, 3.000 euros. Imagínate, es que pago por la casa 1.000 euros, tengo un coche de 500 euros, tengo que pagar estos seguros y al final me hacen falta todos los meses 2.000 euros y ¿de dónde los saco? Es decir, no puedes enfrentarte a ese modelo salvo que tengas un músculo financiero o que tengas unos ahorros que te permitan lógicamente proyectar tu negocio hasta que consigas esos niveles de ingresos y facturación. Eso es una realidad que al final puede parecer muy tonta y puede parecer de libro de autoayuda, pero es una realidad ¿qué pasa? Que montamos un negocio de cero a nada y pensamos que el primer mes pues nos vamos a, digamos ahí, como dicen por ahí, a vivir debajo de un cocotero y los billetes van a caer. No, sea negocio físico, sea negocio online, lógicamente todo implica su trabajo y su desarrollo y que simple y llanamente por una tendencia lógica y normal necesitamos un tiempo para poder despegar y para que ese negocio pues nos permita generar ingresos, nos permita generar rentabilidad y por lo tanto podemos adaptar nuestros gastos a ellos. ¿Que tenemos que apretarnos el cinturón? Pues indudablemente hay que apretarse el cinturón en el momento para que nuestro negocio tenga más oxígeno y tenga más recorrido a la hora de poder proyectarse y cuando eso ya vaya pasando ya vaya rodando vayamos cogiendo vuelo pues los datos serán otros. Claro, por supuesto, de hecho aquí debería ir mucho el tema de la coherencia, la lógica de saber hasta dónde podemos ir creciendo en base a una realidad. Qué interesante mi querido Miguel todo lo que nos comentas. Vámonos adentrando en cambio, es apasionante todo este tema de cómo arrancar, de cómo deberíamos ir organizando las finanzas. Ahora, vámonos ya al otro lado donde ya tenemos el negocio súper bien montado y necesitamos implementar diferentes indicadores de gestión. Y ahora que estamos hablando de procesos de digitalización y que las empresas deben estar constantemente, han abierto muchos canales de ventas online, de presencia digital en redes sociales y todo, ¿cómo nos ayudan los dashboards aquí en este, porque estamos ya dándole un giro al tema? Sí, 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 porque al final, como digo, cuando no tenemos conciencia de los datos o cuando tenemos datos, es muy normal lo que digo, es decir, tener la situación de pensar de que con una gestoría, hablando de puramente económicos o datos económicos, como tengo una gestoría me despreocupo porque ellos me llevan mis datos, no, te liquidan impuestos pero no saben, no se preocupan del control económico de tu negocio. Bien sea control económico, bien sea de tema de marketing, bien sea a nivel digital, de cualquier otro tipo de indicador, al final, como digo, no vale solamente con tener datos porque nos convertimos si no los analizamos, si no los trabajamos de alguna forma con los que poder tomar decisiones, nos convertimos en coleccionistas de datos, ni más ni menos, como cuando éramos pequeños y coleccionábamos cromos o pegatinas, pues al final, muy bonito, tengo muchos listados, tengo muchísima información de mi negocio pero realmente si te pregunto cuál ha sido la rentabilidad de tu negocio el último mes, si no me lo sabes decir, pues por muchos datos que tengas con mucho desglose, que como digo, es decir, es una realidad tanto en pequeñas, medianas empresas, incluso alguna gran empresa por mucho que tengan lógicamente también recursos para disponer personal a nivel financiero, pues es así, nos están bien explotados los datos, tenemos muchos datos, le dedicamos mucho tiempo en análisis pero un tiempo arcaico, ¿vale? Entonces, indudablemente tenemos que tener datos y esos datos tenemos que tratarlos, tenemos que gestionarlos para que los datos o en este caso estos dashboards, estos cuadros de mandos trabajen por nosotros y no nosotros para ello, ¿vale? Entonces, aquí simplemente, pues lógicamente si hay diferentes herramientas en mercados partiendo desde mi querido Estel que es una herramienta súper potente, versátil y flexible para adaptarse a cualquier negocio, como digo, es decir, esto también pasa un poco como con el tema de las herramientas moderadas, es decir, ahora sale la última herramienta de productividad que te va a permitir ahorrar tiempo, pues ahora sale la herramienta que se llama no sé qué que te va a ayudar a transformar tus datos y te va a montar un cuadro de mandos en cuestión de segundos, pues hombre, hay unas muy buenas otras menos buenas pero como digo, es decir, no podemos desmerecer la versatilidad y la flexibilidad de una hoja de cálculo que con poquitos conocimientos, no hace falta lógicamente ser ningún maestro en ella, vamos a poder tratar los datos, disponerlos en la disposición o digamos disponerlos en el ámbito en el que nosotros queramos para poder analizarlos y tomar decisiones, simplemente analizar los principales indicadores, eso va un poco más allá de lo que estamos hablando, es decir, de saber cuáles son las palancas del negocio porque al final a nivel económico ya te he dado las pistas, ingresos, tipos de gastos, resultados, luego va el cómo analizamos porque esos son los que tenemos que tener para analizar los datos del mes, analizar los términos acumulados del año, es decir, si estamos en julio, pues de enero a julio que he conseguido, que conseguí el año anterior en la misma circunstancia o en las mismas fechas para poder analizar desviaciones y analizar ratios y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero si me hablas un poco incluso, no sé si me ibas a preguntar en algún momento, pero a nivel de, lógicamente, de herramientas, Esther para mí es una herramienta súper potente que nos va a ayudar a crear... Hablando de herramientas, Miguel, tú habías mencionado las hojas de cálculo, ¿no? Y bueno, aquí hablando que nadie nos escucha, ¿qué sería el tema del Excel con las hojas de Google Docs? Perdón, de Google. Sí, sí, al final, digamos aquí, digamos, Google Sheets, lógicamente, para mí, después de Excel, la hoja de cálculo puntera por referencia, teniendo en cuenta que para mí, lógicamente, no es, entre comillas, rival para Excel, pero que cumple el 90 o el 95% de las necesidades normales de uso, ¿vale? De las necesidades normales de uso. Cuando ya hablamos a nivel de analítica de datos, de visualización de datos, pues es donde empieza a cojear Google Sheets. Y ojo, que alguno podrá preguntarme y decir, no, pero es que para eso está Google Data Studio. Sí, Google Data Studio es una aplicación de la suite de Google para poder trabajar la visualización de datos y el análisis de datos. Son dos herramientas, ya las separamos, son muy potentes, trabajas en la nube, son gratuitas, simplemente tienes que tener una cuenta de correo y de Gmail, pero lógicamente, como digo, es decir, si estuviéramos hablando de que tenemos un podium, pues indudablemente, para mí, por un lado, está Microsoft con Esther, con Power BI, que son las herramientas punteras del mercado para tratar, visualizaciones de datos, aunque haya otras. Y para mí, por debajo, oye, aunque hay algunas incluso todavía más punteras y más caras, pues la suite de Google, por facilidad de uso, por tal, pues estarían en la medalla de plata. Por debajo de ellas hay infinidad de aplicaciones, ¿vale? Es decir, porque al final hay algunas que se pierden, que tienen menos o más yor potencial o para casos muy concretos, pero la suite de Google está muy bien para el uso normal. Me refiero a decir, si nos ponemos en una pyme que va a gestionar sus bases de datos, su listado de facturas, de proveedores y demás, estupendo. Te voy a decir que no te voy a poner ningún pero o no te voy a dar ninguna ventaja que Excel te pueda dar respecto de Google porque al final lo que quieres es un uso normal, cotidiano. No quieres ser ningún experto en la hoja de cálculo o no necesitas tener un potencial como lo que te ofrece Excel. Ala, en el momento en el que pasamos a analizar datos, a tratarlos, a sintetizarlos, a ser flexible en la creación de cuadros de mandos, de tablas dinámicas, de gráficos, pues como digo, Google Sheets cumple pero lógicamente no lleva al potencial que por ejemplo Excel te va a poder dar. Y por compararlo porque Excel digamos es a Google Sheets lo que Google Data Studio es a Power BI de Microsoft. Power BI es una herramienta ya de inteligencia de negocio, de analítica de datos mucho más potente que ojo que dependiendo un poco de en qué situación, qué tipos de datos, qué volúmenes y qué necesidades tengas cumplirá tus expectativas o no o podrás seguir cumpliéndolas con esto. Bueno, qué maravilla lo que nos has comentado en el tema de herramientas es decir, para aquellos emprendedores, pymes que de pronto no necesitan tanto detalle pues está bien con estas herramientas gratuitas que claro, ahí también es el afán de comenzar muy ligno. Las personas que recién empiezan pues tienen estas herramientas que les facilita y a quien quiere más detalle ya estaría Excel con Power BI. Ahora, Katia, depende mucho exactamente de las necesidades y las expectativas del usuario. Es decir, yo trabajo por la parte de consultoría en el desarrollo de cuadros de mando a medida para empresas, para empresas, para autónomos, para freelance, para quien lo necesite y lógicamente en función de sus necesidades y con lo que están trabajando. El otro día me entraba un cliente para hacer un plan de empresa para un nuevo proyecto, para un nuevo negocio. Pero mira, Miguel, trabajo con Google Seed. No hay problema, te lo desarrollo en Google Seed porque en este caso por lo que me estás o digamos por las necesidades o por la toma de requisitos que estamos viendo pues cumple perfectamente y entre Google Seed y Google Data Studio te lo puedo hacer. Que me llega una PyME que va a trabajar con equipos disvinculados y va a estar a decir, sí se podría desarrollar con la suite de Google pero si en este caso por volumen, por necesidades, por objetivos considero que es más oportuno hacerlo Excel pues lógicamente siempre y cuando el cliente esté dispuesto y esté trabajando con esta herramienta, estupendo, es más versátil o es más optimizable. Pero como digo, al final no es cuestión de decir cuál es mejor o cuál es peor sino también analizar cuál es la que necesitamos en función de nuestras necesidades. Por supuesto, claro que sí. Qué bien, es importante también revisar el tema de las herramientas que ya lo has puesto muy claro. Ahora, tú has mencionado y es claro que no podemos quedarnos solo como coleccionistas de datos sino entrar a una fase de análisis, pero hay veces que pasa que tienes un mar de datos y no sabes por dónde arrancar y yo creo que, y ahí tú me corregirás, para comenzar en esta fase de análisis hay que ir de a poco, hay que ir construyendo uno o dos indicadores en cada área porque pues habrá parte de marketing, parte de finanzas, parte de facturación. ¿Cómo podemos ir estructurando? ¿Cuál sería la lógica de pasar de ser coleccionistas de datos a pasar ya este análisis pero no un análisis que nos frene, que nos atormente, que como tú decías seamos esclavos de ellos sino que realmente nos ayude a un proceso de toma de decisiones? Sí, bueno, lo primero, esto es como en las películas de las reuniones de alcohólicos anónimos, levantarnos y decir oye, soy Miguel, tengo mis datos descontrolados, no tengo información de mi negocio, necesito hacer eso. Es el primer paso, ¿vale? Lo digo porque muchas veces me he encontrado con negocios, con empresas o con emprendedores o con dueños de pequeñas empresas que van a decir no, no, yo tengo mis datos controlados, yo miro el banco y mientras sale el dinero pues tiro adelante. Pues bueno, es un indicador, ala, que ese indicador vaya a llevar a tu negocio a buen puerto, no quizás tanto, ¿no? Pero que la realidad es ser conscientes de que necesitamos tener un control de nuestro negocio y luego al igual que te digo que si tenemos muchos datos y no los analizamos nos convertimos en coleccionistas de datos, si analizamos muchos datos o queremos pasar de 0 a 100 lo que podemos sufrir es parálisis por análisis, es decir, tenemos tantos datos que analizar, tantos análisis que incluso hasta algunos se van a contradecir a otros, ¿vale? Entonces, yo soy muy partidario de lo minimalista en este caso a nivel de analizar de datos y primero analizar los principales indicadores y a partir de lo que me digan lógicamente ir avanzando o ir desarrollando los análisis que corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para ello qué tenemos que partir? Pues tenemos que partir lógicamente por cuáles son las palancas de nuestro negocio y dentro de lo que queramos analizar. Lo que no puede ser es que, lo que digo, es decir, que queramos pasar de 0 a 100 pisar al acelerador y decir, no, pues es que ayer no analizaba nada pero es que ahora quiero tener un cuadro de mandos que me analice todo. Que a mí me ha pasado, ojo, me refiero a decir que me he encontrado con clientes de pasar, de hacerles un pequeño cuadrito de mandos para partir y como eso les emociona y ven que tienen un control, pues ahora lo quiero todo, todo integrado de online, de la publicidad de pago, la analítica web, la parte económica, el presupuesto, y entonces, ojo, es decir, que no se pueda, es decir, primero, lógicamente por coste porque además estamos hablando de orígenes de fuentes de información diferente y hay que analizarlo y segundo, es mejor ir analizando poco a poco pero sobre todo marcando cuál es la prioridad porque cuando tú me puedes decir oye Miguel, dentro de que tengo una tienda online y tal y vendo y cuáles son mis prioridades, pues a lo mejor lógicamente tener las visitas o qué flujo de visitas tiene tu tienda online sea importante pero seguramente a lo mejor me refiero y te sea más importante en un primer momento y esto es para cualquier negocio saber lo que estás ganando y lo que estás dejando de ganar porque podrás tener muchas o menos visitas o un día más o un día menos o quieras tener indicadores de qué día de la semana, por qué franja horaria tengo más visitas o menos ventas pero lo que está claro es que si las cuentas no salen a final de mes por mucho que tengas esa información de poco te va a salir entonces lógicamente lo primero es qué hace el negocio sostenible o qué impacta más en el negocio es la pregunta que nos deberíamos de hacer es decir qué nos está impactando realmente de lo que quiero analizar en mi negocio a nivel económico sin duda alguna a mí alguna vez cuando me han preguntado alguna vez dentro de lo que mi negocio me va bien o me deja de ir bien al final considero que el éxito que he podido tener o me va mi negocio porque he tenido un control económico del negocio desde un primer momento que suele ser una pregunta también que me suena hacer cuando estamos arrancando y asesoro a emprendedores en la parte económica y me dicen oye pero pero este control el tengo que tener desde el principio en plan de simplemente saber lo que gano lo que dejo ganar indudablemente me refiero es decir si no cogemos un hábito de analizar nuestros datos a origen será mucho peor cuando ya tengamos un mal hábito de no analizarlos poderlos integrar cuando ya habíamos escogido otras rutinas y demás bueno entonces al final aquí lo que hago es simplemente decir una extrapolación es decir qué está impactando en mi negocio indudablemente la parte económica y la parte económica me voy a la parte simple ingresos, gastos y resultado a partir de ahí podemos hablar y luego en función de las casuísticas y de las necesidades de cada negocio lógicamente qué es lo que está más influyendo es decir influye dentro cuántas unidades vendo por producto por categoría por día de la semana y demás o me influyen otro tipo mejor de analíticas no me las voy a inventar y demás entonces que al final se hace un poco el examen de conciencia y la reflexión de qué está en este caso impactando más en mi negocio y ojo y también muy importante cuál es la facilidad de obtener esos datos porque al final a eso íbamos al origen de los datos que has mencionado has mencionado muchos temas muy interesantes bueno primero arrancar por lo principal que es lo que nos está afectando luego incluso el tema de costos porque pues habrá un costo de organizar estos dashboards el origen de los datos y sobre todo claro la prioridad ahora hablando de origen de los datos es factible poder hacer estos dashboards conectando cualquier origen de datos o hay algunas limitaciones y eso por un lado y por otra ¿hay algún mecanismo de automatización de estos procesos? sí vale aquí esto sí que también daría para otro podcast sí seguro que sí por resumirlo un poco en constante lógicamente es decir esto no es tan sencillo como charcar los dedos si tenemos un dashboard montado es decir si al final queremos desarrollar imagínate si al final trabajamos si queremos montar un dashboard económico financiero y mis bases de datos las tengo en Estel porque lo trabajo con una aplicación de facturación que me puede permitir descargar un Estel sin problema todo aquello que tengas en Estel es súper fácil de poder montar e implementar vamos súper fácil me refiero súper optimizable de poder montar y trabajar en función de las necesidades no quiere decir que el que sea súper fácil quiere decir que sea súper económico en función un poco de las necesidades de cada uno pero cuando hablamos en la situación Katia de que resulta dice no pues mira mis ingresos y mis gastos si los tengo en un Estel pero luego la analítica lo tiro de Google Analytics luego tengo la tienda online que es un Shopify que me sale por otro lado luego tengo las redes sociales que lo tengo por otro lado integrar todo esto es una auténtica locura y que lógicamente pesa más el hecho de decir oye pero además fíjate incluso porque al final cuando lo queremos tener todo junto en un único dashboard es más por un tema de moda es decir un tema de decir no lo tengo todo y suena muy bien muy fashion que en una única foto tengo todo no pasa nada por tener un cuadro de mandos para analizar la parte económica y no pasa nada por tener un cuadro de mandos un dashboard para analizar la parte de analítica digital o la parte de analítica web que es más fácil integrar por ese tipo es decir yo lo que haría es en función de qué necesitas analizar agruparlo por las fuentes de origen y es un poco lo que te decía antes que muchas veces me digan no es que necesito analizar este dato pero vale ese dato donde lo tienes no ese dato pues resulta que fulanito se lo manda a Pepito el día 15 luego lo rellena se lo manda otro el día 20 y a mí me llega el día 15 del otro mes entonces cuando te ha llegado ya tarde y mal no te vale para analizar has perdido mucho tiempo para tomar decisiones tendrías que depurar el proceso pero cuando tenemos mucha información diversa en diferentes fuentes de origen no es cuestión tanto de poder oye que hay herramientas quizás que compliquen o no por ejemplo si me viene a la cabeza yo por ejemplo mis cuadros de mando en mi analítica las trabajo con GeckoBoard es decir tengo partes tengo cuadros de mando tengo temas digamos muy puntuales que analizo en momentos puntuales del mes con Excel o con Power BI y luego lógicamente trabajo con GeckoBoard porque por ejemplo analizo temas de Stripe analizo temas de Google Analytics analizo también temas de algún Excel me lo integra todo lógicamente es una aplicación de pago no es una aplicación de pago tampoco entre comillas muy barata pero te ayuda a integrar todo bajo una aplicación ojo todo con salvedades porque no todo lógicamente tiene integración ¿vale? pero si no tienes digamos quizás recursos para ellos ni lógicamente los conocimientos para ellos es decir el hacer con un Excel unas pequeñas tablas dinámicas y unos gráficos es relativamente sencillo el coger Google Data Studio es muy intuitivo y con a ver si fíjate me tiro piedra sobre mi tejado yo tengo cursos sobre Google Data Studio pero con que te veas incluso algún tutorial que pueda ver por la red para arrancar por lo menos para probar y el decir oye pues voy a conectarlo con Analytics con YouTube y con Google Ads pues perfecto te vale perfectamente para tirarlo pero no por el hecho de tenerlo todo que lo quieres tener todo porque tiene cierta implicación pues bueno hay herramientas o hay desarrollos a medidas pero que lógicamente cuanto más específico o más a medida o más mismo hay que darle a todo pues al final también digamos el coste de desarrollo que un consultor te lo gestione pues también es pasal también por supuesto que bestia bueno seguro que nos quedó corto el tiempo mi querido Miguel más bien mil gracias por encapsular toda la información en un tiempo muy cortito nos quedan muchas palabras muchas preguntas sobre el tintero pero en todo caso ya te emplazamos para que en otra oportunidad podamos seguir hablando más sobre herramientas sobre justamente cómo organizar pero pues has dado un resumen sumamente claro y creo que ahora ya la gente queda con la inquietud de que hay que manejar los datos que no hacer análisis por parálisis que arranquemos de a poco que prioricemos el tema y que vayamos analizando y bueno dentro de esto habrá mucha gente que quiera contactarte ¿dónde te podemos ubicar mi querido Miguel? Bueno pues nada yo mi campamento base es estelifinanzas.com donde es mi academia online y donde tengo también otros programas formativos que tengo un máster en diseño de dashboard también de forma externa tengo un curso de control económico de negocios pero toda esa información lo tenéis o al menos para poder contactarme en estelifinanza.com y donde más me muevo es en Linkedin que me podréis encontrar como Miguel Antunes Ramos que es un poco mi red principal una red profesional lógicamente donde se mueve más un poco mi círculo de contactos y donde por ahí pues me podréis contactar sin ningún problema Seguro que sí seguro que sí habrá gente que quiera contactarte buscar vamos a dejar en las notas del programa tus enlaces tu página web tu academia que hay que echarle un vistazo porque hay que aprender hay que hacer esto y pues arrancar lo importante es arrancar y no dejar de analizar aquellos puntos críticos porque seguramente de esto dependerá las decisiones que tomemos en nuestros negocios en todo caso hasta aquí el programa de hoy nuevamente mil gracias mi querido Miguel por tu valioso tiempo la hemos pasado maravillosa se nos quedó se nos quedó muchas cosas pero bueno de esto se trata y ya te emplazo como te decía en otra oportunidad mil gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iBooks en iTunes en el formato de video en YouTube por suscribirse a los cursos y por estar siempre ahí porque sin ustedes esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast así que no se lo pueden perder un fuerte abrazo gracias mi querido Miguel gracias muchas gracias